Y arriba yo, mi papá y la chona Voy a llevarlos conmigo a cómo me hago self-care Cómo me cuido, cómo me cargo mis pilas Porque ya saben que la universidad es muy tiring It's, ay no, mentally and physically tiring Y pues para serles honestas Yo no me he estado sintiendo bien esas últimas semanas Como que no me dan ganas de nada Ya se la saben, a ustedes también les pasa, ¿verdad? Así que ando en esos días Y dije, ¿sabes qué? Esa semana yo voy a cambiar ese asunto Porque recuerda que tú tienes todo el control de tu vida Y cómo quieras vivir tu vida Y yo no quiero vivir mi vida levantándome tarde Y estando aguitada todo el día Así que, no señor Y hoy voy a comenzar a cambiar mi semana A cambiar mi mente So, antes de empezar este video Quiero compartirles la marca de perfumes Dossier Que he trabajado con ellos antes Si a ustedes les encanta Porque es una compañía con marcas de perfume Que son obviamente pues muy caras las marcas Pero ellos hacen imitaciones Y las imitaciones están Wow, super, super igualitas Este perfumito es el que uso yo siempre Ya menos me lo acabo Y es la imitación del perfume de Versace Bright Crystal Así que yo sé que muchos de ustedes usan ese perfume Y este literal es like one third of the price Pueden chequear el link de mi descripción Para ver todas las imitaciones de las marcas que tienen Esta marca de Dossier Wow, tiene muchísimas Yo he querido el perfume de Carolina Herrera De Good Girl, se llama Y cuando lo olí en la Ulta I was like, oh my god Tengo que comprar este perfume Pero estaba súper caro Y dije, no manches Como para un capricho Estaba un poco caro, ¿verdad? Así que dije ¿Sabes qué? Lo voy a ordenar de aquí Y wow, huele igualito, chamacas Es algo loco Yo no sé cómo le hacen, ¿verdad? Pero huele igualito Así que si no quieres gastar todo tu dinero en un perfume Literal, tiene que chequear esta brand Porque huele igualito los perfumes Y mucho más barato Vayan al link de la descripción Y ahí voy a tener todo el chisme Para que vayan por su perfume Ahí van a ver todas las brands Y van a elegir Oh, si quiero yo el de Gucci Ahí le plazas Gucci Y te va a dar la imitación de Gucci Y súper barato, chamacos Tienen que ir por el suyo Y me dicen qué tal Porque yo sé que va a oler bien igualito Buenos días a todos Ay, Dios, me he ido bien cansada Pero son las 5 de la mañana Y hoy me levanté Porque para empezar una semana Siento que ocupas sentirte bien Siento que ocupas como hacerlo Eso que quieres hacer Y algo que yo quiero hacer Es ir a hacer un hike Yo sola Y mirar el amanecer Ando bien loca ya sé Pero eso es algo que yo quiero hacer Y siento que Me va a ayudar a empezar la semana bien Así que lo quiero hacer Y lo voy a hacer Así que hoy fue muy difícil levantarme Pero me levanté Chamacos Me levanté Y ahí vamos a ir Así que lo voy a ayudar conmigo A este hike Me puse una suera grande Y unos leggings Y me voy a poner un hat Así que espero Espero y disfruten Este Este little hike Que vamos a tener Es una montaña aquí de la escuela Está bien cerquita Y no es un hike grande Así que no se preocupen No me voy a perder Así que vámonos So aquí estoy Ya llegué Y empecé a correr Chamacos No sé por qué se me dio Yo casi nunca hago cardio Y nunca corro Pero Se me dio por correr Chamacos I feel so good Oh my god Se siente tan bien Tenía tantas ganas De soltar Todo esto So Llegué a la cima Ya lo logré Ay no Se sintió muy bonito Chamacos La verdad Me encantó empezar la semana así Se siente muy Motivante So Yo nomás les digo Que si quieren hacer algo Simplemente háganlo Ustedes tienen todo el control De su vida Y No tienen por qué No hacer algo Porque no tengan a alguien O así Ustedes pueden tener Su propia compañía Y disfrutar De su propia compañía Y se siente muy bonito La verdad Muy muy bonito Y pues aquí Reflexionando la vida No hay de otra ¿Verdad? Pero Pero sí La verdad Espero que ustedes También tengan bonita semana Y los quiero mucho Vean que Qué bonito Se mira Wow Todo eso es la universidad Hasta la montaña También es de la universidad Todo Hasta allá Hasta más para allá Y todo Hasta allá Es la universidad Chamacos Está súper grande Wow Hola a todos ¿Cómo están? Hoy es el próximo día Hoy quiero ir Hacerme mis uñas Y me ando arreglando Para sentirme bella Porque el primer Step De sentirte Bien Es mirarte Bien Así que Pónganse maquillaje Y siéntanse bien Divas Me estoy poniendo Mis pestañitas Son las De siempre Las Oolala Lashes De Shygirl Me gustan mucho Las pestañas Chiquitas Yo no sé No soy muy exagerada Cuando se trata De pestañas I don't know why Hoy nomás No sé si ya les dije Pero hoy me quiero Hacer mis uñitas No me las había podido hacer Porque Tenía Mi uña chiquita Quebrada Del set Del Set pasado Así que No me pude Poner uñas Como por tres semanas Y I think that's the longest I've gone without nails I felt so Bad Yo pienso que por eso He andado triste Porque no he tenido uñas Así que Sí En esas ando Chamaconas I've been so Like Emotionally drained These past weeks No me he estado Sintiendo bien Por eso tampoco He subido videos Pues porque No quiero transmitir Eso a ustedes Quiero que mi canal Sea Donde ustedes Se sientan felices De la vida Ya me lo Se está acabando El semestre Ya faltan Como menos de un mes Creo Y se va a acabar Todas mis clases Ya Así que Del segundo semestre Así que Ya va a ser verano ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Nos vamos a tener un Hot Girl Summer ¿O vamos a andar de Mandil? Ustedes Díganme No es cierto Pues yo Este summer Planeo en Quebrar corazones No es cierto Yo planeo En divertirme Y no estar estresada Por la escuela La verdad que La escuela Sí me ha tenido Bien estresada Porque no es nada fácil Chamacos No es nada fácil La escuela Y luego Arriba de eso Es estar sola Pues y mi familia Y antes yo tenía Pues mi Yo antes tenía Pues mi vida Obviamente así Con mi familia Iba a México Y así Y tenía la escuela Pero ahora En la universidad Es súper diferente Porque literal Mi vida Revuelve En tareas Y escuela Ya no es mi vida Y la escuela Es muy diferente Ya la verdad Cambió mucho Mi vida Pero la verdad No me quejo Me encanta Que todo lo que Haga revuelva En tareas Y eso La verdad Sí me encanta Ese show Pero Sí Pero también Estoy muy lista Ya para Para Hot Girl Summer Ya quiero Distraerme Ya quiero Ya quiero Party Time Porque Si ustedes no saben Yo aquí en la universidad No tomo No voy a fiestas No salgo Ni nada Porque Primera Porque no es mi ambiente Aquí Y segunda Porque no puedo Tomar aquí No es cierto Bueno Tampoco lo puedo tomar Pues obviamente No soy edad De tomar aquí Pero La mera verdad Yo Mi ambiente es en México Chomacos Mi ambiente es allá Y pues Yo vengo A la escuela A estudiar Yo no vengo A echar party Echar party En México Y les quería enseñar Un nuevo Lip combo Que me ha estado Encantando Este es el lipstick Que siempre uso De Sephora En 40 It's just I don't know Creo que ni lo venden ya Porque está bien viejito Pero Compré este En la CVS Es un NYX lip pencil En el style Nutmeg Digo en el color Nutmeg Así que Me encanta Esa combinación Les voy a enseñar Cómo se ve En mis labios Chiquillos Se mira Very natural But very I don't know Sí me gusta mucho Esa combinación Pero Lo que tengo que hacer Ahorita Es Me voy a Peinar Y también Uso el Morphe Setting spray Ya estoy usando Setting spray Yo Quien me viera Antes no usaba Porque Sentía que no hacía Nada Pero la verdad Siento que Sí me da Un look Como que No se mira Powdery Y antes Mi makeup Se miraba Muy powdery Y no me gustaba Fíjense But now I like it Bueno Mucho Bla 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 Y nada De peinarme Ahorita vengo La parte Que me toma Mucho tiempo Es encontrando Un outfit Porque A veces No No sirve El outfit Que tengo En mi mente Y hoy Decidí usar Esta little shirt Que agarré De Forever 21 In my black jeans Y Estas sandals Ya me hacía falta Ponerme chanclas I love chanclas No más que Ustedes me van a ayudar A elegir Un par De Lentes Esos Los ambos Son de Lulux Frames Ya saben Ya saben Que ella Esa Lulu Tiene unos Lentes Chulos Esos son Los primeros Me gustan Porque están Rositas Y pues It's very Like Summer vibes O Estos Very Casual Very Cute ¿Cuáles les gusta Ustedes? Díganme Please Porque yo No puedo Decidir Pero Si Ya estoy Bien Liza Para irme Ya quiero Que me pongan Uñitas Ya tengo Ganas Desde irme Me ocupo A poner perfume Porque ocupo Oler bien Y ahorita Estoy obsesionada Con el que le enseñé El perfume De Carolina Herrera Pero es La imitación De Dusty Air Puedes usar mi código Y wow Huele Hasta todo el día Chamacas Ayer Usé la misma suera Todo el día Porque me bañé Y luego me puse suera Porque andaba Fodonga Y solo me puse Como dos sprays De esto Y luego en la mañana Me levanté A ponerme la suera Otra vez Y olía Todavía A ese perfume Y I was like Oh my god Así que creo que Lo voy a andar Cambiando Por el que uso yo Vine por un boba Aquí Qué bonito se ve Un nuevo lugar Así se ve mi drink We're gonna try it Tengo que esperar Mi turno Para la cita Así que Voy a tomarme Mi tea Vamos a probarlo Junto No creo que me guste Sabe como a un té No sabe como a café Oh man Quería que me gustara Pero es un creme brulee Boba Creo Pero Está pasable El lugar que me hice Mis uñas Es ahí Uni Nails Y así me quedaron Me encantaron Y ahora voy a ir A Trader Joe's Porque tengo ganas De comprar Healthy groceries Así que Está bien volada Les voy a enseñar Qué agarro Miren Trader Joe's Tiene como Muchas cosas Que no venden En ningún lado Y Se miran bien buenas Oh my god Quedaron mis uñas Miren Qué hermosas Oh my god Me encantan Saben qué bonito Se siente Cuando Tienes sus uñas Puestas Porque la verdad Siempre tengo uñas Yo Y I needed that I really needed To have nails already Pero Como les dije Fui a Trader Joe's Y Creo que Esta tienda Es como Puras cosas Vegan O orgánicas No estoy muy segura Pero Lo he escuchado mucho ¿Verdad? Luego Esos fueron los huevos Que agarré All de De huevos Mi Beauty Guru Con una caja de huevos I think They're just regular No creo que Haga huevos Veganos Oh pues Si dice que no No sé La verdad Estoy un poquito Vencita Y agarré mi leche Porque ya no tenía Pero algo que si me volé Es este Me encanta A mi El cream cheese Y ahí había un cream cheese Y dije Wow Es vegano Esta cosa de vegano Si me hace considerar Ser vegana yo Pero me gustan Pero me gustan mucho Los tacos Yo pienso que Esa es la única razón Por la que no lo hiciera Por los tacos Porque I love tacos Y luego compré Un syrup Y así ya no tenía Así que A lo mejor Este está bueno Y también Cuando miré Esto Lo primero que pensé Fue hacer pancakes Con Chocolate chips Y estos son Orgánicos Creo No sé pero Chocolate chips I'm so excited For that ¿Qué más compré? Oh también Compré un aguacate Casi no me gusta Comer aguacate Pero sí me gusta El guacamole Que no No sé cómo Es posible eso Ay que padre Están las bags They feel so Silky Pero compré Un aguacate Porque Se me antojó Estaba la Estaba viendo un video De la De la Lulu De la comadre Y estaba comiendo Un avocado toast And I never eat avocado Pero Ahí voy a andar yo también Hablando de la comadre También Hoy saco Merch Y no alcancé Lo que yo quería Pero sí le compré Un hoodie So I'm very excited Para agarrarlo Y también I'm excited For these chips Porque A mí me encantan Las chips Pero ya no estoy Comiendo sabritas Porque Según yo ando a dieta Pues y no No he comido sabritas Estas las mire And I was like Wow Tengo que agarrarlas So We're gonna try them Si no están buenas Voy a llorar A ver Oh my god No way They're so good Wow Y no están tan mal Fíjense No está muy No es muy healthy ¿Verdad? Pero tampoco está Como tan peor Como las otras sabritas Tienen que agarrar estas Saben como A la dinamita Oh my god So good Hoy es Ya es fin de semana Y aquí en Curiacán Pero ya es fin de semana Chama Kunis Tan rápido Pasó la semana Y ¿Para dónde creen que voy? Voy a ir al gym Hoy Esta semana Bueno no cada fin de semana Pero cuando se me da la gana Me gusta ordenar comida En Uber Eats I really like using Uber Eats Así que ordené Chipotle Es algo Un poco saludable ¿Verdad? Oh It feels so good It feels so refreshing Especialmente Cuando te acabas de bañar Así que Voy A Esperar mi comida Y Voy a ver un show Me gusta mucho Los fines de semana Yo en la universidad Eso es lo que trato de hacer Trato de no Hacer mucha tarea En los fines Oh my god No puedo mover acá Me miro bien Oh my god It looks so scary Me doy miedo Chamacos Pero Aquí está Chipotle Y me lo trajo El señor de Uber Eats Parece que lo trajeron Desde Quién sabe dónde Porque viene Todo Machucado Pero 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 sí La mera verdad No puedo Con lo a gusto Porque Wow Me siento Tan relajada Voy a comer My favorite food Estoy mirando Un show Mira Está todo Está Está todo Churido No me puedo ni reír Ay, ay, ay No manches Quien Quien les hizo Mi comida Se pasan Mira un poco feita Pero está muy buena Solo agarro Chicken Black Black beans Brown rice And cheese Y Lechuga Así que Me voy a relajar Un tantito Chamacos A ver si puedo comer No puedo ni comer Nadie Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita